Este es un informe especial. Mucha atención, preocupación se generó ayer durante el transcurso del día, luego de un comunicado emitido por Conatel. Preocupación que llegó hasta, repito, hasta propietarios de medios de comunicación social del país y empresas cable operadoras, las empresas que dan el servicio de cable. ¿Debido a qué? Pues a continuación leeré el primer comunicado que emitió Conatel, porque también hay un segundo comunicado, pero daremos lectura de manera íntegra al primer comunicado que ha emitido Conatel. Tengo dos comunicados que fueron emitidos ayer mismo por Conatel y que usted debe de enterarse de ello. Generó preocupación porque algunas empresas, algunas empresas cable operadoras, estuvieron inclusive llamando a varios propietarios de medios de comunicación para decir que los iban a sacar del aire, porque Conatel les estaba instruyendo para que lo hicieran. Y eso no es así. Quiero que usted escuche mucha atención a este comunicado. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, en uso de las facultades que la ley marco del sector de telecomunicaciones y el reglamento general le ha conferido para ejercer la atribución de cumplir y hacer cumplir la ley, los reglamentos y normas regulatorias del sector por este medio comunica lo siguiente. Los operadores del servicio de televisión por suscripción por cable que están obligados a cumplir la disposición de la resolución NR01215 e incorporar los canales de libre recepción que tengan cobertura en los head-in o cabecera de cable, siempre y cuando cumplan con los niveles mínimos de intensidad de cambio eléctrico de campo eléctrico establecidos, debiendo proceder a colocarlos en la grilla de programación correspondiendo con el número de canal que Conatel les ha asignado. Los operadores del servicio de radiodifusión de televisión de libre recepción que requieran de su programación o que su programación sea incluido en el sistema de cable donde no cuenten con cobertura de su señal de libre recepción deberán solicitar ante Conatel los títulos habilitantes correspondientes para continuar transmitiendo en los sistemas de cable. Los operadores del servicio de televisión por suscripción por cable que incluyan en sus grillas de programación a sistemas que no cuenten con autorización correspondiente de Conatel estarían cometiendo infracción y serán sancionados conforme a la ley. Este comunicado lo firma el ingeniero Enrique Alberto Castellón, comisionado presidente por ley de Conatel. Esto generó crisis, tensión, tanto en los operadores de cable como en propietarios de medios de comunicación social. ¿Por qué? Porque si usted interpreta este comunicado, si usted lee este comunicado, prácticamente se entiende que le estaban instruyendo a todos los operadores de cable que saquen de la señal a todos aquellos medios de comunicación que no tengan el título habilitante para transmitir señal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay o podrían haber medios de comunicación que tienen permiso o título habilitante para transmitir señal en Francisco Morazán, pero no en Cortés, pero no en Olancho, y así sucesivamente. Pero, pero... Con esta disposición estaban... O sea, los medios de comunicación o propietarios de medios estarán obligados a revisar su documentación para ver si tienen el título habilitante para tener transmisión a nivel nacional. ¿Por qué? Bueno, es un tonto complicado entenderlo. Porque usted compra una señal satelital. Una señal satelital. ¿Y cómo controlar que alguien no pueda bajar la señal satelital? Tal vez yo tenga un título habilitante solo... Para su señal. Para Cortés, por ejemplo. Pero la señal satelital sube, sube. Y cualquiera con los códigos que tiene, por ejemplo, HCH, cualquiera la puede bajar. Pero para ello... Para ello habrá... Para colocar su propio canal. Para poner el canal. Pero para ello tiene que haber una solicitud de un trámite en Conatel. O si usted tiene el trámite de operador audiovisual satelital a nivel nacional, pues no tiene o no deberá tener ningún problema. Eso generó una crisis. Porque el tema de libre expresión... Y hay mucha sensibilidad en ello. Pero Conatel, para evitar suspicacias, emitió un segundo comunicado. Y el segundo comunicado, aquí está. También es importante que todos los medios de comunicación, porque significa... Significa... Habrá que revisar cada medio de comunicación o cada administración de cada medio. Deberá revisar si su permiso es nacional o si solo tiene un permiso local. Si solo tiene un permiso local. Si realmente está legal ante Conatel. Y el otro tema, que se menciona en el primer comunicado que acabamos de leer, este es el segundo, ya lo leo. Es que también están pidiendo que a los operadores de cable se les instruye para que pongan en la gría que pongan en la gría de la numeración de cable la frecuencia asignada a cada medio. Por ejemplo, nosotros en Conatel, la frecuencia actualizada para la capital de la república, ¿qué número es? 40. Entonces deberíamos de estar 40 en todos. ¿Cuál tenemos en Danly? 22. ¿Cuál tenemos en Cortés? 47. ¿Cuál tenemos en Choluteca? Pues 40. ¿Cuál tenemos en qué otro lugar? ¿Qué otro lugar? Bueno, en Comayagua, 39. Entonces, aquí cada cable operador... Debe cumplir. Según esto de Conatel, debe irse ajustando para cumplir esto. Sin embargo, hay otros beneficiados o canales beneficiados que me imagino que los operadores de cable lo dan según la importancia. Por ejemplo, nosotros somos número 40. En la mayoría de lugares del país. Pero hay empresas de cable que nos tienen en el 3, en el 4, en el 5, en el 7, en el 9. Porque para ellos es importante también tenernos de primero. Entonces, ahí hay... Se complace a sus clientes. Sí, se complace a sus clientes. Y otros se paran. Tienen canales solo infantiles. Un segmento solo de canales infantiles. Un segmento de canales solo de entretenimiento. Un segmento solo de canales de noticias. Y un segmento de canales solo cristianos. Que también se da. Bueno. Pero aquí está el otro comunicado. El otro comunicado. El otro comunicado que ha venido a calmar las aguas. Es el siguiente. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones en uso de las facultades que la ley marco sector telecomunicaciones y el reglamento general le ha conferido para ejercer la atribución de cumplir y hacer cumplir la ley, los reglamentos y normas regulatorias del sector por este medio comunica lo siguiente. Como un complemento al comunicado de fecha de hoy, 3 de abril de 2019, esta comisión aclara, y aquí está la clave, esta comisión aclara que el objetivo de Conatel es garantizar un herdonamiento basado en el marco regulatorio de los servicios de radiodifusión, de televisión, de libre recepción y de televisión por suscripción por cable. En este sentido, no pretende, no pretende, ni ha solicitado la exclusión de las señales televisión de libre recepción y servicio audiovisual nacional de las grías de programación de los distintos sistemas de cable, sino la regularización que brinde la seguridad jurídica a los operadores de estos servicios de telecomunicaciones. Para lograr este ordenamiento y garantizar la continuidad de los servicios, Conatel dará, ahí sería, dará o da el espacio y tiempo necesario para que los operadores que requieren de los títulos habilitantes correspondientes acudan diligentemente a esta institución y realicen las solicitudes del caso para regularizar su estatuto, su estatus. Como ya huele, MDC, 3 de abril de 2019. O sea, deja claro, voy a repetir este comunicado porque ayer mismo estuvieron llamando algunos propietarios de cable operadores a varios medios de comunicación diciéndoles, mire, Conatel me está ordenando y yo quiero saber si usted tiene su permiso para operar a través del sistema del servicio audiovisual a nivel nacional o solo tiene local. Es bien difícil y si no lo ha tramitado pues hay que tramitarlo porque si usted compra una señal satelital no es para tenerlo local o regionalmente. Explico, es para que baje quien quiera la señal y eso es y eso es también libre, libre. O sea, ¿cómo le va a prohibir a usted a alguien si usted sube una señal satelital? ¿Cómo le va a prohibir a alguien que no la baje? O solo darle un espectro de una área usted puede bajar esa señal satelital. Quizá no se podría controlar. Controlar, pero para controlar lo correcto es que se vaya a Conatel que cada medio o que cada medio de comunicación obtenga su permiso habilitante para operar regional, nacional, o internacionalmente incluso. No, no, internacionalmente es imposible. No, porque ¿cómo bajan las señales aquí? Aquí bajan la señal de una gran cantidad de cables internacionales. Ahora, hay que pedir permiso, a veces sí. por ejemplo, a nosotros Centroamérica TV nos pide permiso para bajar la señal de nosotros en los Estados Unidos. Que así debe de ser. Las empresas cable operadoras también deberían pedir permiso. Lo que pasa es que aquí es diferente la cosa. Aquí somos más desordenados, pero cada cable operador debería pedir permiso a cada medio de comunicación para bajar su señal. Correcto. Para bajar su señal. Porque es un contenido. Claro. Es un contenido. Se retransmite. ¿Verdad? Pero también los cable operadores dicen que ellos instalan cables para que a los medios de comunicación se les mire. Pero el que nos mira paga un servicio. Claro. Lo pide, lo exige. Lo pide, paga un servicio. Entonces, ojalá que todo esto quede bien. Que todo esto quede bien con este comunicado que le voy a volver a dar lectura. Es importante darle lectura. El segundo comunicado para que todos los cables operadores estén tranquilos y también los propietarios de medios de comunicación en donde prácticamente están todos. Están todos. Yo no creo que todos tengan actualizado ese requisito que se está pidiendo. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel en uso de las facultades que la ley marco del sector de telecomunicaciones y el reglamento general le ha conferido para ejercer la atribución de cumplir y hacer cumplir la ley los reglamentos y normas regulatorias del sector por este medio comunica lo siguiente. Como un complemento al comunicado de la fecha de hoy 3 de abril de 2019 esta Comisión aclara que el objetivo de Conatel es garantizar un ordenamiento básico en el marco regulatorio de los servicios de radiodifusión de televisión de libre recepción y de televisión por suscripción por cable. En este sentido no pretende ni se ha solicitado la exclusión de las señales Televisión de libre recepción y Servicio Audiovisual Nacional de la Grilla de Programación de los distintos sistemas de cable sino la regularización que brinde la seguridad jurídica a los operadores de estos servicios de telecomunicaciones para lograr este ordenamiento y garantizar la continuidad de los servicios Conatel dará el espacio o sea no dan ni tiempo limitado sino que dará el espacio y tiempo necesario para que los operadores que requieren de los títulos habilitantes correspondientes acudan diligentemente a esta institución y realicen las solicitudes del caso para regularizar sus estatus de los títulos de los títulos de los títulos de los títulos de los títulos